Las redes sociales se encuentran muy impresionadas debido a una noticia que lleva días por ahí y que trata sobre Kimberly Flores y muchos aseguran que ella puede estar siendo el infiel a su esposo, ya que anda con otro. Por supuesto que como esto ya anda plena luz del día, quisieron preguntarle a su esposo qué pensaba sobre lo que han comentado los medios, pero él dice sentirse tranquilo. Yo estoy tranquilo, yo quiero que cuando termine esto platicar con mi esposa, que ella conozca el panorama que había aquí afuera. Edwin Luna asegura que cuando a ella la invitaron a participar, él fue el primero que le dijo que aceptara. Le dio ese impulso y ánimo. Dale, para adelante, tienes que aprovechar esta oportunidad, esta oportunidad para el trabajo. Él dice que aún no ha visto nada fuera de lugar, pero que si llegase a pasar algo que a él no le gusta o que le esté faltando el respeto, allí sí el ambiente va a cambiar. El panorama va a cambiar, eso es una realidad que yo te tengo que decir. Edwin dice que antes que ella entrara al programa, se entregaron un documento donde escribían lo que ellos deseaban para el otro. Él dice que ella le escribió que lo dejaba libre. Ella me escribió primero que me soltaba y que me daba la libertad de que yo hiciera lo que quisiera. Y que además de todo lo que se esté diciendo de su esposa, que él comentaba que sabía que esto podía pasar. Así que él asegura que ambos son conscientes y saben el valor que tienen. Entonces, creo que los dos tenemos muy consciente lo que valemos, lo que somos. También Kimberly dijo lo que pensaba. Ella dice que ambos se aman muchísimo, pero porque siempre hay un pero. Que si en esos momentos no se puede, me imagino que seguir en la relación. Yo lo amo, él me ama y si ahorita no se puede, pues ya no se puede. Que en caso de que ellos vean que de verdad, híjole, no se puede seguir. Ella no va a hacer absolutamente nada para insistirle en que deben seguir. Pero si no fluye, no voy a obligar ni él va a obligar. Y si su relación sigue adelante, pues padrísimo. Pero si en algún momento, pues, deciden irse por caminos diferentes. Si se ven que de verdad, aunque hagan todo lo posible y no fluye para nada, pues está bien. Si fluye, que pare. Si no fluye también, pero siempre va a ser papá mija. Sin embargo, ella reconoce que ella ama a su familia. Ama a su esposo. Que sabe que él ama a sus hijos y ella ama a los hijos de él. Lo amo y ama a mi familia y ama a sus hijos y ama a mis hijos. Pero a una de las personas que no le gustó para nada esta polémica, fue Alicia Machado. Quien recalcó que es una falta de respeto para Edwin Luna. Ya se dio cuenta que no, porque ya como que se acordó que está casada. Alicia hablaba con Roberto y este le aseguraba que no quería absolutamente nada con Kimberly. Alicia le decía, ok, yo sé que de tu parte no, pero otras personas a lo mejor tomen lo que ellos hacen de otra manera. No iba por ahí. Bueno, perfecto. Yo sé que no iba por ahí, pero a lo mejor otras personas lo podían interpretar así. Hasta que al final, después de hablar, Alicia dijo algo que seguro sorprendió a muchos. Y ella confesó que estaba celosa de Kimberly. Bueno, me puse celosa, chico, en fin. Y Alicia seguía diciendo que como estaba celosa de Kimberly, ella sí se lo demostró. No se quedó con eso. Pero bueno, yo estaba celosa. Y yo le saqué las garras. Ok, esto no es todo. Pues también andan unas imágenes por allí, donde Alicia Machado estaba acostada junto a Roberto. Y se ve que ellos estaban platicando, pero de verdad que no se entiende lo que ellos estaban hablando. Lo que sí es que luego de que ellos permanecieran por un tiempo hablando, muy bajito, sale una voz que les pide que se coloquen sus micrófonos. Me imagino que era para escuchar lo que ellos hablaban. Pero Alicia respondió que no, que ellos lo que estaban haciendo era dormir y ya. Y lo último que dijeron fue, buenas noches, hasta mañana. Vamos a dormir. No, inventen. Estamos durmiendo. En muchos de los videos que andan en las redes, se pudo ver a Kimberly metiendo la mano en la sudadera de Roberto. Y él tiene la mano en la espalda de ella y le está acariciando. Y en otros videos se pueden ver que ambos están dentro de un baño muy juntitos. Hasta terminan dándose un beso en la mejilla. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video.